Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3D Illusion y ya estamos en la parte 4 del curso completo de modelado. En este caso vamos a aprender a usar por medio de un modificador la pisa esta y vamos a también a trabajar lo que es con curvas o vestir la parte del cable. Vamos a ver trucos y formas de poder modelar cables de manera muy fácil. También vamos a hacer la salida o la entrada, en este caso la entrada del cable, para poder finalizar con el modelado del teléfono. Vamos a aprender ciertas formas de trabajar que nos pueden venir muy bien para otros modelos en el futuro. Muchas gracias a todos los suscriptores y adelante vídeo. Shift S, selecciono todo con el A, Shift S, cursó la selección, rotar en la Z. Y con esto lo rodamos. Aquí vamos a tapar esto, esto está mal. Vamos a hacerle aquí una J. J, aquí para ahorrar geopatría, J. Estaba mal hecha, aquí hay un engong, vamos a quitárselo. J, y este aquí, J. Bien, una vez tenemos eso hecho ya, muy fácilmente seleccionamos esta opción, que es la posición right. Vale, y pongo el cursor con el botón derecho aquí. Shift A, hago un plano y el plano le digo, porque ahora está hacia arriba el plano, le digo que me oriente hacia la vista. Esto tiene aquí un mirror, y es porque este de aquí también lo tiene. Entonces es como si fuera el mismo objeto, aunque esté en una capa separada, esta es el mismo objeto. Vale, para separarlo y que no me dé el coñazo de esta manera, no me moleste de esta manera, lo que vamos a hacer es seleccionamos la pieza, le presionamos la P y le decimos selección. Vale, ya me lo he separado, está un color rojo o naranja, ya está separado, es decir, si yo ahora cojo esta opción y le quito el mirror, no me lo va a quitar al otro objeto de abajo que tiene el mirror realizado. Bueno, primero antes de hacer nada, voy a ir retocándolo con el 2, voy a ir retocándolo, voy a activar esto, que no lo tenía activado. Desde la parte de abajo un poco hacia arriba, vamos a cambiar el modo, vamos a ponerlo en mate para verlo mejor, y este no me gusta. Este sí me gusta. Bien, e incluso lo voy a dar un poquito más hacia acá, y esto lo voy a hacer un poco la forma que tenía, presionando el 2, un poco así para que me haga esta forma. Este de abajo sí, verdad que no me interesa que se me mueva, solo selecciono el de arriba y muevo el de arriba, porque ahora veréis por qué lo voy a hacer así. Bien, lo tenemos. Una vez que tenemos esto ya realizado, yo lo que quiero es que esta pieza se me pegue a la forma que tengo aquí, ¿no? Antes que nada voy a bajarlo, porque si no, no se me va a pegar totalmente, lo voy a hacer hasta aquí. Aquí vemos que no está del todo correcto. Bien, para que esto tome la forma de esto, me voy al modificador que habíamos hablado anteriormente, y lo pongo en la parte de arriba. En el modificador donde pone target, le voy a decir que quiero que se me pegue a esta pieza, y vean cómo desaparece. Vale, para que este objeto, para verlo, para que se posicione encima de este, me voy aquí, a esta opción en el editor de propiedades, en las opciones del objeto, y en la parte de abajo donde pone viewport display, vamos a ponerle in front, ¿vale? Entonces, él me lo va siempre a poner en el frente, y voy a poder trabajar con él y verlo bien. Si yo muevo la pieza, él va tomando la forma que tiene el objeto de abajo, ¿vale? Esto se hace para hacer retopología, ¿vale? Una vez que tenemos ya la pieza realizada, llega el paso de darle unas ciertas subdivisiones, porque esto me va a ayudar a que la pieza se pegue lo máximo posible a la base, ¿no? Por eso tengo que ponerle unas subdivisiones. Si es verdad que hay que ser un poco generoso aquí, para que tome la forma. Bueno, una vez que tengo esto ya realizado, voy a aplicar el modificador, ya está aplicado, le voy a quitar, porque si hago así no me deja trabajar si me va a estar encima, lo quito así, ya no está encima. Y ahora lo que voy a hacer es, lo voy a separar un poco, ya tiene la forma que me interesa. Voy a empezar a trabajarlo. Una instrucción en Z. Otra instrucción en Z. Vamos a hacer la instrucción de todo esto ya, desde aquí hasta aquí. Instrucción, un poquito. Y ahora vamos a hacerle otra instrucción desde aquí hacia allá. Instrucción en Z. En este caso está mal posicionado lo que es la localización y la rotación. Por eso hace esa opción. Pero bueno, por eso este no sería el eje, en realidad el eje Z no sería este. El eje Z es el que va hacia arriba hacia abajo. Él lo que ha hecho es, pues, lo ha cambiado porque he estado trabajando en otros ejes. Por eso ahora él dice que Z es esta posición. Yo podría ahora darle limpieza en los ejes. Con control A, en modo edición de objeto, podría decirle que me limpiará la rotación, localización y escala. Pero no me interesa, ahora mismo no me interesa hacerlo. ¿Vale? Para que los ejes se posicionaran correctamente. Bueno, lo tengo así, ahora mismo gestionado. Y ahora... Bien. Seleccionamos la pieza, vertamos en el botón numérico la barra y se nos aísla el objeto. Lo vamos a dejar así. Este pico y este pico S. A ver si me respeta exacto. Bien, tengo esa curvatura que me interesa. Control R, pero quiero que se me quede perfecto, se me quede recto, no me haga ese juego. Selecciono este y el de abajo hago GG y lo dejo recto, posicionado, para que se me haga bien las formas. Ahora necesito que esto coja el grosor. Si lo fuera a hacer, no me va a funcionar. Es decir, si yo cojo ahora Control R, me haría eso. Aquí está haciendo algo que no debería hacerlo. Vamos a trabajar esto para que sea un loop de soporte. Lo vamos a hacer manual. Para que esto sea un loop de soporte y que el loop llegue de aquí hacia allá, lo que vamos a hacer es trabajar en esta esquina. Yo presiono la J, por ejemplo. Selecciono las dos aristas, X y Solver Edge. ¿Vale? Y ya lo tenemos. Si hacemos un loop de soporte, Control R. Aquí hay algo raro. Ah, vale, porque arriba hay un loop también. Vamos a solucionarlo. Este loop. Este loop que está aquí arriba lo vamos a quitar. ¿Vale? Para comprobar si esto está correcto, vamos a volver a hacerlo. Control R. ¿Vale? No baja. Si no baja es que está mal hecho. Hay algo aquí. Seguramente que detrás hay algo. Exacto. Es esto. Esto me está perjudicando. X y Solver. Volvemos a hacerlo. Control R. Vean cómo ahora sí rodea. Baja. Eso quiere decir que el loop está bien hecho. Vamos a hacerlo en el otro lado. J. Son técnicas para que aprendáis a hacer los loops de soporte cuando no se pueden hacer. Hacen manual y ya está. En este caso creo que me va a funcionar. Control R. Sí me funciona. Vean que ahora ya me rodea toda la pieza. GG. Lo llevo arriba. Y ahora este, que es el loop de soporte este que está aquí. Lo vamos a llevar abajo. GG. Y lo llevamos un poquito abajo. Y ya me cubre la parte esta, ¿no? Que me interesaba. Bueno, vamos a hacer ahora un loop de soporte para que esto se pierda. Para ello, Control R. Lo acercamos. Vean que voy, cada vez que acerco el loop me va definiendo la zona, ¿no? Ya tenemos eso definido. Bien. Ya estaría definido. Bien. Que ya lo ha definido la pieza. Perfecto. En la opción frontal, Shift A. Le doy a Latice. S en Z para acomodarlo. S en Z. Lo hizo. S en Z. Para hacerlo un poco más grande. G. Vale. Ahora S. S en X. G. S en X. Ya lo tengo casi dentro. Y ahora en Z. S en Z para ajustarlo a la pieza lo máximo posible. Vale. Siempre que esté lo más ajustadito posible. Vale. Una vez que esté ajustadito. Y esté dentro del cuadrado. Vamos a la parte de Latice que está aquí. Aquí abajo en el editor de propiedades. Aparece Latice cuando lo activa. Y le vamos a decir que vamos a darle un poquito de definición. A ver. La que me interesa. Sí. Me interesa que sea. Bueno. En este caso no. Para que sea solo uno. A ver. Así lo encuentro. Este tiene dos. Cuatro. Uno. Aquí tiene uno para hacer la deformación. A lo mejor. Me interesa que. Dos. Tres. Uno. Bien. Me interesa a lo mejor que sea así. Sencillo. Simple. Para poder rodarlo. Y a lo mejor aquí. Tres. Vamos a ponerle cuatro. Y cinco. Para que me proteja esta zona de aquí. A ver si funciona. Una vez que tengo la pieza seleccionada. Me voy a. Evidentemente. Abro el modificador. Le digo Latice. Y le digo que el Latice sería este. Vale. Y debería de funcionar. Vamos a ver qué pasa. Si yo selecciono ahora. El Latice en tabulador. En modo edición. A ver si esto se modifica. Exacto. Bien. Vean cómo se va. Se va modificando. Bien. Vamos a trabajar esto un poco. Y vamos a darle. A estos dos. Hacia adelante. Un poquito. Bien. Me está haciendo la forma. Que quiero. Vamos a hacerlo un poco hacia arriba. Para que no pierda. Esa forma. Y vean que ya tengo la pieza casi. Gestionada. Vamos a ver cómo se queda. Y cómo se comporta en nuestro objeto. Le damos al tabulador. A ver cómo se va. Proyectando. Y vemos que está. Un pelín grande. Fíjense cómo hace. Esa opción ahí. No me interesa. Vamos a pegarla. Vamos a pegarlo. A ver si puedo seleccionar los dos. Un pelín. Mira. Vamos a pegarlo. Vamos a pegarlo. A ver si no se me deforma. No se me ha deformado. Vamos a pegarlo. Vamos a pegarlo lo máximo posible. Sin que toque. Lo tenemos. Ahora lo siguiente sería. Pues ir trabajándolo hasta que nos guste. Por ejemplo. Creo que está muy grueso. Vamos a seguir trabajándolo. Escojo el látiz. Modo. El látiz. En modo edición. Y selecciono estos dos. GG. Para que. Me siga trabajando. Esta parte. Vale. Vamos a bajarlo un poco. Hasta aquí. Lo vamos trabajando hasta ahí. Hasta que estemos contentos con. Nuestro. Resultado. Estas dos a lo mejor. Vamos a darle un poquito. Hacia atrás. Para que no. Choque mucho. Y esta vamos a darle. Hacia atrás. Y hacia abajo. Para que no. Se me deforme demasiado. Vean como puedo trabajar la pieza. La deformación de la pieza. Muy bien. Es una manera de modelar. El objeto. Sin que se me mueva. ¿No? Y vean que. Tengo esa pieza. Ya un poco trabajada. Quizás a lo mejor. Un poco más finito. Vamos a trabajar. Esto de aquí. Este y este. Bien. Yo creo que ya. Estaría. Bastante bien. Vamos a verlo. Vamos a aplicarlo. Para que se sepan. Como se aplica. Se puede seguir trabajando. Hasta que conseguir. La forma deseada. ¿No? Y lo que hago es. Pues aplicar. El. Latis. Me voy aquí. A este lati. Le lo aplico. Y ya. Podría. Borrar. El que teníamos. Y la forma se mantiene. W. Smooth. O sea. Smooth. Para eliminar. Las aristas. Y ya tenemos. Esa pieza. Pues. Creada. Vamos a hacer el cable. Cable sencillo. Muy muy sencillo. Y en la parte frontal. Vamos a crear. Shift A. Vamos a crear un. Un. Con un tabulador. Fuera de los objetos. Shift A. Vamos a crear. Un. Un pad. Y aquí. Le vamos a decir. La propiedad. Aquí abajo. En el editor de propiedades. Se nos hace. Se nos despliega. La propiedad del objeto. Que hemos creado. Que es. Un anur. O yo diría que es un vector. Yo le llamo vector. Vamos a buscar. La opción. De. Extrucción. Para conseguir el resultado. Que nosotros queremos. Para la extrucción. De estas piezas. Tienen que ser. No podemos destruir. Extrucción de la otra manera. Sino tiene que ser. Desde aquí. Vale. La extrucción de todos estos. Se hacen desde aquí. Vamos a trabajar de aquí. El D. Para que haga. La forma esa. Y vamos. A seguir trabajando. Hasta conseguir. Que rellene el hueco. Si voy al 1. A la posición frontal. Yo lo muevo. Y él se va moviendo. A medida que voy bajando. Los vectores. Y podemos hacer. Muchísimas formas. Bueno. De hecho yo trabajo. Las formas estas así. Vale. Esto está supuestamente cayendo el suelo. Hacemos una instrucción. Para que me dé más. Más opciones. Vamos a hacer un par de ellos. Con instrucción. Bien. Vamos a ir cambiando todo esto. En la posición que debe de ir. Porque aquí no puede estar. Bien. Tendríamos que haber hecho. A lo mejor la parte de atrás. Vamos a hacer la conexión aquí. Control. Shift. V. Para que se nos haga ese tema. Vamos a ver si. Con W. Y el loop tools. Nos hace el círculo. Bueno. Si. Nos ha centrado. Vamos a hacerle un poquito más grande. A ver. Shift. S. Un poquito más grande. Una I. Para proteger el contorno. Instrucción. Por ejemplo aquí. Vale. Vamos a proteger esto. Ctrl. R. Ctrl. R. Creo que lo voy a hacer más grande. Shift. S. Inserción pequeña. Instrucción. Un loop de soporte. Para proteger hacia abajo. Otro loop de soporte hacia arriba. Selecciono todo lo que es el agujero. F. Y. Inserción. Instrucción. Hacia adentro. X. X. Face. Y eliminamos la cara. Vamos a ir trabajando esto. Ctrl. R. Y un poquito. Por aquí. Ya tenemos el loop de soporte creado. Vamos aquí. Hacemos una instrucción. Nos ponemos en tabulador. A ver. En modo de edición. Instrucción. Hacia arriba. Instrucción. 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 Y ahora. Cogiendo estos dos. Lo vamos. Posicionando. Hasta que. Quiera. Trabajar. Es como una serpiente. Pero debe entrar. Va a entrar. Tranquilamente. Va a entrar en el hueco. Vamos a ir. Trabajándolo. Hasta conseguir que entre. Vale. Igual que estos dos. Esto le voy a dar una pequeña más curvatura. Más o menos. Conociendo los materiales. Sabemos como. Curvaturas. Suelen hacer. Más o menos. Exacto. Acablaría. Esta. Esta opción. Vale. Y ahora. Tres. Vamos a ir posicionándolo. Aquí. Este. Aquí. Este. Tres. Bajamos este. Y hacemos ese juego. Que nos permite. Ir trabajando las formas. Y fíjense como. Ya me va quedando. Como si estuviera. El cable en el suelo. Trabajar un poco. A lo mejor esta forma. Para que sea un poco más redonda. Vale. Quizás para que esto no esté tan estirado. Lo hacemos un poco. Así. Para que tenga esa curva. Y esta a lo mejor. Lo hacemos un poco así. Para que el cable tenga la curva típica que tiene el cable. Espero que les haya podido ayudar en este tutorial. Y nos vemos el próximo martes. ¡Síék! Esto es un poco tost Nun. ¡Sík! ¡Sík! Gracias por ver el video.